Hola amigos, esto es Explorando con Cindy. Hoy nos encontramos en el hotel y casino resort Circus Circus, en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada. Acompáñanos en esta aventura. El estado de Nevada se encuentra al sur de Oregon y de Idaho, y al este de California y al oeste de Utah. La ciudad de Las Vegas se encuentra al sur del estado de Nevada, aproximadamente a 4 horas de Los Ángeles. Esta es la entrada del hotel y casino resort Circus Circus. Es un hotel ubicado en el área norte de Las Vegas Strip, que son el área de las calles de los hoteles y casinos. Es un destino vacacional divertido para toda la familia. Fue inaugurado en octubre de 1968, incluía un casino en el primer piso, mientras que en el segundo nivel se encontraban los juegos de carnaval para los niños. Circus Circus fue el primer casino orientado para las familias en el área de los casinos de Las Vegas. Los primeros años, Circus Circus tuvo bastante problema económico, pero para el año de 1974 se rentó el hotel a los señores Bennett y Pennington, y la propiedad prosperó bajo esta nueva administración. Y se agregó otra torre de 15 pisos en 1975, seguida de un área para casas rodantes en 1979. Un año después, Circus Circus agregó una serie de estructuras de hotel y aumentó el número total de las habitaciones a 1,619 habitaciones. Aquí estamos en el Circus Circus Midway. Es un área de juegos y premios de última generación diseñada para adultos y niños de todas las edades. Hay una gran selección de juegos y premios para los ganadores. Toda esta área de juegos rodea el circo que estamos viendo a continuación, en donde se exhiben actos cirquenses gratuitos de clase mundial todos los días a partir de la 1 y 30 de la tarde. El Circus Circus Midway está abierto de domingo a jueves de 11 de la mañana a 9 de la noche, y de viernes a sábado de 11 de la mañana hasta la medianoche. Para jugar en esta área del Circus Circus Midway, necesitarás una nueva tarjeta de juego del Midway. Es muy fácil de comprar la tarjeta. Solo dirígete a uno de los kioscos de tarjetas de juego para obtener una tarjeta y selecciona el valor de la tarjeta. Así podrás jugar cualquier juego que quieras o cualquier juego de arcade de los videojuegos. Todos los puntos para canje se almacenan en tu tarjeta de juego para que no lo pierdas. Esta tarjeta se puede recargar con créditos adicionales en cualquier momento. El Circus Circus Midway también dispone de un salón recreativo con 200 de los juegos más populares de hoy y los juegos populares clásicos del pasado. Este hotel y casino de Circus Circus tiene el circo permanente más grande del mundo. El estacionamiento en este hotel es gratuito para todos sus visitantes. Hace unos años, este hotel era propiedad de Circus Circus Enterprise, que luego cambió el nombre a Grupo Mandalay Resort en 1999. Circus Circus de Las Vegas se vendió al Grupo MGM Mirage en el 2005. Puedes hacer tu reserva del hotel en línea directamente en el sitio de su página web. Los precios de una habitación regular comienza en $25 dólares por noche, más $40 dólares por su tarifa de resort, para una ocupación doble. Casi todos los hoteles, resort y casino en el Strip de Las Vegas tienen una tarifa de resort. dónde está la habitación de las habitaciones, Gracias por ver el video 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 Así que únete a ellos en un viaje muy alegre y de risas en una experiencia de cuarta dimensión Aquí estamos ingresando al área para los más pequeños Gracias por ver el video La montaña rusa que vemos aquí se llama Kaos Es un viaje ultra emocionante Con tres rangos de movimiento Con una velocidad e intensidad Que garantiza una experiencia totalmente impredecible en todo momento Esta montaña rusa se llama El Loco Es otro paseo en el que experimentarás giros, vueltas y caídas muy singulares en el mundo de las montañas rusas Y experimentarás una fuerza vertical de 1.5 G Esta es el área de explosión láser que es muy divertida Puedes dispararle a tus amigos con fuego de láser amistoso en una habitación llena de acción Aquí nuevamente vemos las vueltas y caídas de la montaña rusa El Loco Esta atracción es el paseo de los piratas de arena Que es un tipo de columpio grande muy divertido en un barco pirata fuera de control El área de food court de la comida y bebidas es muy variado Y encontrarás algo que te guste Circus Circus es un lugar muy divertido para hospedarse para niños y adultos Te lo recomiendo y es muy económico Justo fuera del hotel hay una parada de autobús Donde puedes tomar un autobús de dos pisos y recorrer la avenida principal Solo cuesta 2 dólares por 2 horas o 6 dólares por 24 horas Circus Circus está ubicado a solo 5 kilómetros al sur del centro de Las Vegas Y a menos de 7 kilómetros del aeropuerto internacional Harry Reid También puedes caminar desde tu hotel hasta los restaurantes, tiendas y otros hoteles Muchas gracias por ver nuestro video Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Es gratis y te lo agradecería muchísimo Y activa la campana de notificación Y así sabrás cuando tengamos nuevos videos Gracias